Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Mediodía con Angélica María. Para mí es un placer grandísimo acompañarnos a través de La Señal de Zuliana TV. Hola Fabiola, bienvenida. Igualmente que nos acompañe. Yo, a mí, pregunte. Cuando la vas a presentar a ella, ¿no? Motiva más a la gente, o sea, que la gente diga, pero Dios mío, ¿quién va a hablar a esta muchacha? ¿Quién es que...? No, 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 la idea es esa, la idea es esa, que incluso cuando... ¿Qué querés intriga? No, 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 o sea, que la gente diga, pero Dios mío, este, aquí no va para, o sea, la última maravilla del mundo. Y vos cuando ella te presenta... No, pero bien, amor, eso es súper bien, no, mirenla vos igual. No, 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 este, y la parte tuya, cuando ella te, o sea, que se te nota, que... Está bien, pues, dice, hola, sí, está bien, o sea, que se nota un poquito más de... Sí, sí, está bien. Recuerda que es un programa de... Ella es Fabiola Colmenares Hola Fabiola, bienvenida Hola Angélica, gracias por estar aquí con ustedes Claro que sí, para nosotros también Quisiera comenzar esta entrevista Con que me contara De tus orígenes en la televisión ¿Mis orígenes? Era de la época de mis venezuelos Y no, se le movió la luz Mira, Álvaro Te voy a decir que no me muevas la silla ¿Por qué? Ok, ponme la marquita Perdón, perdón, sí la moví Ella está más cerca de así como tienes ahí mirándolas Cuéntame Fabiola De tus orígenes en la televisión ¿Qué te puedes comentar sobre eso? Bueno, comencé en Venezuela En el 94, fui a mis laras Estuve... Estuviste, ¿ah? Este cuento es como el arco Bueno, pero vamos a asumirlo, ¿te parece? No, bueno, empecé a ser villana Aquí me desconfió, creo que Afortunadamente en mí Yo la paso allá Y... Yo la paso allá Ajá Ok No, ya, espérate Que está... No, 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 yo le digo ahorita No, no, no No, no, no No, no, no Llámame en 15 minutos Llámame en 15 minutos Quiero, por lo menos en el trabajo, seriedad Porque necesito que esto salga rápido Ok Quiero que esto salga rápido Pero mi amor, con tu... Tiene una actitud muy rara Y perdona que te diga, pero... No genera la comodidad Pero es que, en momentito Yo estoy haciendo mi trabajo La actriz eres tú ¡Ay! ¡Ay, no, no! Pero decidí tocar las puertas directamente aquí Y llamé a Joaquín Espera, te digo ¿Ah? Ven Trata de no... De no moverte tanto O sea, trata de mantenerte O sea, a ver Haceme caso Ven No, mi amor, si tú quieres Mira, yo me voy a maquillaje Yo me pongo el vestido que tú quieras Me pongo el maquillaje Me pongo el pelo más Y me quedo así recto Con los tacones Oye Ya De esto No, no, no De esto Perdóname Enrique Enrique, vente, vente, vente Tú sabes que tengo... No, no, no No voy a empezar nada Ahí Oye, lo que pasa es que No lo sabía hacer No, no, lo que pasa es que No sabía hacer la tontería De hacer un programa No, no, no Una pregunta Y una pasacita No lo sabía hacer Ajá Cuidada, Fabiola ¿Tú sabes qué pasa? Que yo tengo mil maneras De llegar a ver acá No Con el corto programa De verdad quiero darte la polla Este es el colo Este es el colo ¿Ustedes fijan? Mira, yo voy ¿Viste? Yo voy a ver el mismo cuento Me voy a dar una polla Bebe en la polla Bebe en la polla Yo voy con mi teatro ¿Por qué es Benevisión? No, Enrique No es un favor Lo que estoy haciendo Bueno, perfecto No es que yo no estoy aquí Para el nombre de vos Yo pasé mi trabajo Si no lo sabés hacer Decirlo de una vez Mira, vos Si no sepa Ya te agarraste el pelo ¿Cómo pensáis vos Que vos vas a salir? Ay, porque es Maracaibo Ah, porque es Maracaibo ¿Por qué es Maracaibo? Vas a salir con una cabulla Metida en la... Bueno, pero es que la cuestión Es que sentarte ahí Hacé tu trabajo Mami Mira, Enrique Tranquila Ella tiene su programa Claro, Vale ¿Cuál es el problema? Quiere que se haga bien su programa Déjame ser como yo soy ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? No Bueno Chao, becao, pues No, igual, vale A mí lo que me interesa es Que agarres tu macundale No, mi hijo Te me vais Te me vais Te me vais Te me vais A mí a mí no me interesa No me interesa Primero, primero no me toque Primero no me toque Fuerte, ahí está la puerta Yo, gay Preferiría ser gay Mi amor Sin comentario Sin comentario Por favor, apuera Es que me quiero que me... Agarrape, fuerte No me interesa No me interesa ¡Es riquito, malvado! Pues no, no lo suscrito a hacer Pero si son un buen equipo ¿Cómo me van a estar? Fuera, fuera porque ya Se acabó Se acabó Fuerta Dale, dale, fuerte Fuerta ¡No, toma! ¡No, toma! ¡Ay! Una dama Es libreta ¡Ah! Me recobre el libreta Por el cuarto ¡Venga, toma! ¡Yo! Ahora me recobre esto Está equivocado No, pero quítame una baleta ¡Quítame una baleta! ¡Quítame una baleta! Mira, está mi baleta No, no, no No, no No, no No me lo cago No, no Pero por lo menos, mira Te voy a... Te voy a decir, mira Está bien, está bien Que locura ¡Ah! 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 ¡No! ¡Estoy no la cámara! ¡Ah, eso no la cámara! ¡Estoy la otra! ¿Qué instrumento ha sido de la producción? No, pero se morda muy buena ¡Ja, ja, ja! ¡Te levantes, hermano! ¿Estás llorando? No, yo... ¡No me apoyan! ¡No! ¡No te apoyan! ¡No me apoyan! ¡Gracias!